Bienvenidos, hermanos y hermanas, a nuestro servicio. Soy Pastor Micah de la iglesia Bethel Christian Reformed Church. Estamos ubicados en Sun Valley, California, y tengo el placer de darles la bienvenida a este servicio. Un miembro de nuestra iglesia me comentó esa semana que la ansiedad es como una ola. Llega, nos abruma, y luego sale. No sé cómo usted ha experimentado la ansiedad durante esta semana. Por mi parte, a veces me siento muy ansioso. A veces me siento muy desanimado. Y hay otros días cuando me siento más motivado. Me siento más o menos normal. Estamos montando una montaña rusa, ¿verdad? Estamos aquí en Six Flags. Unos días muy buenos, otros días muy malos. Pero en los tiempos buenos y en los tiempos malos, la buena noticia de la Biblia es que Dios está con nosotros y con su ayuda vamos a superar esta pandemia. Amén. Me gustaría empezar con una lectura de Salmo 98, versículo 4. ¡Aclaman alegres al Señor, habitantes de toda la tierra! ¡Prorumpan en alegres cánticos y salmos! ¡Canten salmos al Señor al son del arpa, al son del arpa y de coros melodiosos! ¡Aclaman alegres al Señor, el Rey, al son de clarines y trompetas! Bueno, hermanos, estamos aquí para alabar a nuestro Señor, para agradecerle por su bondad para con nosotros. Estamos aquí para glorificarle, no sólo con nuestras voces, sino también con nuestras vidas. Así que, hermanos, les animo, alabemos juntos a nuestro Señor.